Soy como tú, soy como tú, soy tu cincuenta por ciento y tú mi otro cincuenta. Soy como tú, soy como tú. Soy como tú, somos dos taxis parados en la misma puerta. Soy como tú, soy como tú. Somos un paso a nivel con la barrera abierta. Soy como tú, soy como tú, soy un prohibido parcar y tú un paso de febrero. Suena el teléfono y es todo el mundo menos tú. Somos iguales pero que tú, es matemático. Todos me quieren menos tú, somos iguales pero que tú, iguales tú. Soy como tú, soy como tú. El mismo sobre el avión y con el mismo se vio. Soy como tú, soy como tú. Somos dos nubes de gas, un mismo mechero. Soy como tú, soy como tú. Soy como tú, soy una regla de tres y tú eres tres en regla. Soy como tú, soy como tú, soy una radio sin pilas y tú mis pilas nuevas. Suena el teléfono y es todo el mundo menos tú. Somos iguales pero que tú, es matemático. Todos me quieren menos tú, somos iguales pero que tú. Somos iguales pero que tú, soy como tú. Soy como tú, soy como tú. Soy como tú, soy como tú. Soy como tú.